Señoras y señores, a ver un hermano más para allá por favor, para completar este bonito marco, para allá caballero. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nombre de Celedonio, Edwin, Edgar, Nélida y por supuesto iluminada, las palabras. Rosa, hoy día es muy especial para ti por los 50 años y agradecer a Dios bastante que hasta el momento todos los hermanos somos unidos y siempre te queremos bastante. En unión de todos nuestros hermanos, pues te digo, hermana Rosa, que te queremos mucho, te amamos mucho porque eres una persona de buen coraje, siempre encaminas a toda la familia con el coraje que tienes para la familia de todos nosotros, de nuestro padre, de nuestra madre, siempre ha velado bastante. Y te agradezco bastante por eso y pues por este día muy especial, te deseo que lo cumplas muy feliz y te diviertas de lo mejor y pasemos bien y acá estamos a tu lado, hermana. Siempre nos acordamos de ti y de todos los hermanos. Y te quiero mucho, eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Agradezco esta presencia de todos ustedes, que hoy día se está celebrando los 50 años mi hermana Rosita Choque, a quien más lo queremos, mi hermana mayor, el ejemplo de todos los hermanos. Así bien, ¿no? Le agradezco bastante que Dios nos ha dado esa oportunidad para poder estar al lado de ella. Mi hermana sabe que nosotros lo queremos, lo amamos, así como todos nosotros nos queremos. Que esta noche disfrute de esta maravillosa presencia de todo el público, ¿no? Que ha sido de los 50 años, ¿no? Así nomás, de repente, algunos no llegamos a los 50, ¿no? Pero hoy en día lo que más presenta mi hermana, y estoy orgulloso de ella. Ser orgulloso de la familia Choque, ¿no? Que la representamos como familia. Te quiero, hermana, mucho. Te adoro con todo mi corazón. Tú sabes lo que yo siento por ti. Muchas gracias. Muy bien, todos los presentes, entonces, ya con su comita repetida, viene a continuación, entonces, señores y señores, las palabras de la señora Rosa Choque Cuba. Su atención, por favor, seguidamente, las palabritas. Buenas noches con todos mis invitados. Voy a comenzar agradeciendo a Dios por cumplir mi sueño que siempre ha me alado. Y agradecer a todos por su presencia. Me encuentro un poco triste, no contenta, contenta, puedo decir, porque no, no tengo a mi mamá, me gusta. Mi papá ya partió, pero mi mamita está con nosotros, pero lamentablemente está delicada de salud y no está conmigo, y por eso es mi tristeza. Igual, me siento también contenta porque tengo acá mis invitados y los considero parte de mi familia. Son mis invitados especiales, todos. Agradezco la presencia de mi comadre Yolanda, mi compadre, de acá a mi vecino Vargas, a mis puñados, Ignacio, a mi comadre Karina, a todos en general. Les agradezco bastante por estar presentes y espero pues que esta pequeña reunión esté a grado de todos ustedes y que se diviertan, ¿no? Porque este es así nomás, no, es una vez al año, no, también, ¿no? Y yo quería compartir esta alegría con ustedes. Muchas gracias. Mucho más tiempo, la señora Rosita, en sus días de vida. Seguidamente también desde el cielo, derramando bendiciones en esa bonita noche. A ver, a ver arriba, lentamente bajamos las comitas abajo, al centro y adentro. Felicidades, señora Rosa, Choc y Cuba. Dios la bendiga y que le derrame muchas bendiciones de ahora en adelante. Ahí está. Y todos, ¡salud! A ver, le decimos salud a la señora Rosa por sus 50 años. Chin, chin, salud. Seca y voltea en esa copita. Gracias, Buffet Americano. Ya lo saben, somos el Buffet Elegante para tu evento elegante. Gracias, Buffet Americano. Este es un adelanto solamente. A ver, los hermanos, los hijos, por favor. Seca y voltea en esa copita. Edwin, Edgar, seca y volteado. De mi amor, también para Rocío, Robert, que la señora Rosa y el señor Amadeo, que se han hecho presente esta bonita noche. Nos están pidiendo el mes del público, la voz del pueblo y la voz de Dios. Ahora, la señora Rosita, ¿cómo le agarra la fijada a su esposa, señora Amadeo? A ver, un ensayo, primero un ensayo. A ver, un pesito, ¿cómo sería? Un ensayo, una práctica, a ver. Adelante, señor Amadeo, a ver cómo es. Ahí está, qué bonito. Pero muy cortito, ¿ah? A la una, a las dos y a las tres. Adelante el beso. Oye, oye. Uy, ya hay, señora Rosita, qué bonito. Muy bien, los aplausos a la palma, por favor. Esta bonita noche, hermosa velada para usted. Edwin, Edgar, y también la presencia de Negridad. ¡Eso! A todos los familiares. ¡Jolichón, la turma! A todos los familiares de Villopo. ¡Guantameñita presente! Así es, señores, señores, que no lo tenéis, así. A los 50 años, señor Rosita Chaco. ¡Guantameñita presente! 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 con la pinta de baile también invitamos a Trinidad que es la pinta de baile a ver vamos a invitar la misma Ruth Melinsa a ver, hija mayor viene con su pareja también a la pinta de baile y por supuesto también Rocío viene con su pareja aquí a la pinta de baile personas que me aplauden es porque me han traído grano y a la pinta de baile y a los ojos se perte ¡Venidia! ¡Venidia es la pasada de violencia! ¡Venidia es la señora Sánchez! ¡Venidia es la señora Sánchez! ¡Venidia es la señora Sánchez! ¡Gracias! 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 Viene la segunda parte. A ver, a ver, estamos los familiares, amistades en la pista de baile. A ver, a ver, todos salimos a la pista de baile. Tenemos el día de espacio. La pista de baile es amplia. Vamos a ir calentando botones. Gracias por supuesto a los muchachos de la orquesta. Hasta las últimas consecuencias, a Villoco. ¡Así, así! Todos los familiares, amistades, estamos ya calentando el artista de baile. ¡Así, así! Vamos a rellenar un bufet americano, un bufet elegante para todo esto elegante. ¡Tres pies, bufeta dedicado! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerte, fuerte los amazos a las nuevas paneles! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Podemos vivir para recibir una sorpresa. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡Vaus! ¡Adós! ¡Vaus! ¡Vaus! y dos fuertes las palmas un día arriba las palmas para ti Rosita ahí está tu media naranja tu amador querido vamos a bailar en este día especial buenos días a toda la familia tres, tres, tres tres, tres tres, tres, tres tres, tres, tres tres, 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 tres tres, 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 tres tres, tres, tres tres, 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 tres aplausos para mi Rosita por favor hoy está mantengo y feliz gracias a Dios por un año más de vida hay que agradecer a nuestro Señor Padre Todopoderoso porque tienes tu amado a tu costadito igualito como cuando lo conociste hace 50 años bueno pues pero Diosito nos quiere ver felices y yo también todos los que te queremos queremos que este día sea muy especial para ti entonces voy a pedir a tu amado a tu media naranja que te dé un besito como si fuera la primera vez cuando te dé besito no es cierto el aplauso oh que lindo ahora si con ganas pues y esta canción que querías cantarle a tu amado vamos a cantar todos pero voy a pedir a todos los presentes por favor si nos acompañan hoy día no es un velorio es un día de agradecimiento a Dios y bueno pues acompañemos todas y todos por favor con alegría a que le cante esta canción que sé que le gusta mucho y le canta todos los días cuando llegan por las nochecitas vamos Rosita con elegancia y hasta el bebé y tolín con alegría 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 vamos amado disfruta de la vida como el ser que amas ¿Dónde están los patitos chiquitos? ¿Dónde están sus hijos? Ahí está su niña Ahí están los seres que quieren ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Muchas bendiciones Ahí está papá y mamá Ahí están todos los que le queremos Rosy Y todos también vamos a acompañarlos A ver ¡Qué hermoso! 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 ¡Gracias! 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 La mamita, el papito, el hermano, la hermana, los primos, ¿dónde están? No tengan miedo, acérquense nomás. Vamos, Rosita, invítalos para bailar a todos. A ver, ¿quiénes? ¿Dónde están los primos, los paisanos, toda la familia? Pues, ¿dónde están? Vamos a bailar. Ya hemos comido y ahora sí, a bailar, se ha dicho. Vamos, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosita! ¡Gracias, Rosita! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, los años se van! ¡Así es la vida! ¡Pero feliz, mi Rosita! porque has sido una buena hija, una buena esposa, ahora una buena madre y algún día será una buena suegra una buena abuelita bueno pues Diosito nos manda con misiones importantes a seguir disfrutando con que nostalgia recorre un evento lo valuable como unamiento un evento y un evento un evento y una buena gauche una buena ¡Gracias! 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 Ahora que todo cambió De 조금 de bonita El amor nació ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! Bueno, pues... 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 Bueno... Bueno, pues... 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 Vamos... Bueno, pues... Bueno,... Bueno, pues... Dile... Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!